El circuito solar FM es una iniciativa que busca gestar la investigación escolar en los estudiantes, pero a partir de cuatro líneas bases que son movilidad sostenible, energías renovables, agua y vida y gestión de residuos sólidos. En este momento le hacemos fuerza importante al tema de movilidad sostenible con el tema de paneles solares. Inicialmente se abrió una convocatoria en enero donde se invitaba a instituciones del oriente cercano, Medellín, el Valle de Aurá, el norte, sur y los invitábamos a que participaran con un proyecto de investigación relacionado con energías renovables con paneles solares para participar de este evento. Pasamos a un siguiente momento y era darles como unos paneles solares. Entonces les dimos un kit que contenía un panel solar, contenía unos motores, unos cables, lo básico para poder empezar con la construcción del vehículo. Y les dimos un taller donde les dábamos herramientas para que ellos empezaran a prototipar, a modelar su vehículo solar. Yo soy David Bermúdez, vengo del colegio San José de la Salle y estoy en décimo. Otro grupo se llama Solar Raptors, un grupo de tres estudiantes, muy buenos amigos del mismo salón. Esta es la primera vez que venimos los tres, los profesores nos llamaron porque somos buenos en las áreas de física e investigación. Entonces nos propusieron hacer esta carrera y entonces comenzamos a investigar. Hicimos varios prototipos, tuvimos alrededor de cuatro o cinco meses para prepararnos. Fuimos a varias reuniones con el grupo del circuito solar al Parque Explora. Se sufrieron los mejores 60 proyectos, los mejores 60 vehículos para participar el día de hoy en esa carrera. Tenemos cinco pruebas. La primera prueba es solamente velocidad, va a ser una pista totalmente lisa. Van a participar 12 tandas de a cinco equipos. Básicamente son varias fases. Primero es una carrera de velocidad, tienen que competir todos. Luego hay una rugosidad en la misma pista de velocidad. Sigue una subida de un ángulo de 30 grados con su respectiva bajada. Y luego una sombra que sería como uno de los más grandes inconvenientes, por lo que el carro pierde ya su velocidad. Y por último ponemos todos los obstáculos, el terreno rugoso, la parte plana, la parte inclinada y la sombra para que pasen todos los equipos. Los mejores tres equipos serán premiados. ¿Cuál va a ser el premio? Aparatos electrónicos. Y a los 15 mejores proyectos que pasen de esta carrera se les va a dar también la participación en la Feria de la Ciencia y la Tecnología que se realiza en asocio con el Parque Explora, la Secretaría de Educación de Medellín y de Empresas Públicas que se realiza en el mes de octubre acá en las instalaciones del parque. En este momento el carro está enfrentando unas fallas, entonces estamos teniendo que mejorarlo en la zona de pits. Lo que sucede es que el carro está enfrentando muy poca, tiene mucha fricción. Cuando lo ponemos en el aire las llantas van a demasiada velocidad, pero al tener el contacto con el piso el carro está perdiendo mucha su velocidad y se está ladiendo para un lado. Así que le estamos poniendo unos protectores para que rebote y así pueda seguir derecho y le lijamos las llantas y le pusimos aceite para que se resbalen más y puedan andar más rápido. Medellín es una ciudad bandera en innovación. Este tipo de eventos hace que los estudiantes del hoy se piensen mejores soluciones para el mañana. Pues yo sí creo que le tenemos que apostar a eso porque ese es como el futuro, si no nos vamos a terminar acabando todos los recursos que hay. Y ya las empresas están sabiendo innovar. Durante la investigación encontramos camiones, camionetas, hasta aviones y barcos ya impulsados por energías solares. Solo que la gente no está muy enterada de eso porque de pronto hay cosas que la gente cree más importante saber que esto que en verdad es lo que nos va a ayudar en un futuro.